¿Qué tal amigos de Cars México? Los saluda Alejandro Gilbert. El día de hoy vamos a manejar todo un clásico en el mundo de los pick-ups en México, la Cheyennapa. Acompáñenme a descubrir las cualidades de este pick-up de lujo de la marca Chevrolet. Famosa entre otras cosas por ese pegajoso eslogan que reza, y la Cheyennapa, este modelo de Chevrolet a lo largo del tiempo se ha consolidado como uno de los vehículos de trabajo y recreo favoritos del mercado. El Cheyenne es un pick-up de tamaño completo que se ubica en la parte superior de la cadena alimenticia de este tipo de vehículos. No obstante, sus rivales de Ford y en especial el nuevo ejemplar de Dodge, le pone el camino difícil a este enorme ejemplar. Hablar de diseño en un pick-up, hasta hace unos años era un tema vacío, que desde hace una década, este tema empezó a tomar más relevancia, pues los fabricantes empezaron a dar más importancia al diseño de estos vehículos. El frente luce fuerte y actual en tendencias. Ya vemos unos faros rediseñados de tecnología LED. La parrilla está segmentada, la defensa sobresale y pareciera que tuviera la quijada desfasada. De perfil destacan las salpicaderas delanteras y traseras. Están ligeramente abombadas, lo que le da cierta musculatura al conjunto. Asimismo, desde las salpicaderas, nace una nervadura que se extiende hasta la puerta trasera. En la parte baja, se asoman los enormes estribos, los cuales se despliegan automáticamente o bien por medio de un toque a su parte posterior. La caja o batea es simplemente un apéndice o extensión destinada a la carga. En la parte trasera, resaltan sus enormes escapes. A los lados de la defensa, se agrega una hendidura que sirve de escalón y que resulta muy útil. Un gran detalle es que Chevrolet ha utilizado aceros más livianos y resistentes en toda la carrocería para disminuir el peso. Un lugar que lo delata rápidamente es la puerta de la caja, la cual es muy liviana y además su cierre y apertura es de accionamiento eléctrico. En general, sus líneas son más elegantes, incluso pareciera que perdió su imagen ruda para convertirse en un vehículo de trabajo fifí, lo cual a los amantes de este segmento puede no gustar mucho. Cuando accesamos al interior, inmediatamente notamos que los grandes cambios estéticos que experimentó el exterior no tuvieron seguimiento en el interior. A golpe de vista, se percibe prácticamente la misma cabina que en modelos anteriores. Las diferencias más fuertes las encontramos en la mejora de algunos materiales. El equipamiento es digno de un sedán de lujo, no hay nada que se extrañe o podamos reclamar. El espacio interior también es excelente. Los cinco pasajeros que puede albergar van cómodos y además pueden llevar todo tipo de artículos personales, ya sean grandes o pequeños, esto no importa. Hay los suficientes recovecos para guardarlos sin problema. La consola central tiene un espacio para guardar cosas que algunos subcompactos ya quisieran de cajuela. Aquí se puede aventar un equipo completo de fotografía, una consola de juegos o bien una computadora portátil. El tablero del conductor es amplio y fácil de leer. Al centro de la consola encontramos una pantalla que esperábamos más grande, pero que funciona a la perfección. El sistema de infoentretenimiento es lógico, fácil de aprender y extremadamente receptivo. Se ofrece conectividad de punto de acceso Wi-Fi, además hay suficientes tomas de corriente de todo tipo, USB, tipo C y de 110 volts. También se ofrece un sistema de recarga inalámbrica para teléfonos inteligentes. El aire acondicionado es automático de doble zona y se cuenta con salidas de aire para las plazas traseras, lo cual se agradece más si tomamos en cuenta que el mercado primario de estos autos es en zonas de climas extremos. Al acelerar escuchamos un sonoro y agradable rugido provocado por el enorme motor V8 de 6.2 litros que es casi simétrico en sus números, pues produce 420 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque, que le permiten acelerar sin sufrimiento y arrastrar lo que sea. Este propulsor va enlazado a una transmisión automática de 10 velocidades, la cual nos hacía esperar una sensación de jaloneos casi inagotables. Por fortuna, inmediatamente notamos que esta transmisión es tan suave y refinada que prácticamente nunca nos enteramos cuando cambia de marcha. Por características propias del vehículo, esperábamos omitir el tema de consumo de combustible, sin embargo, no pudimos. El enorme motor V8 del Cheyenne cuenta con la nueva tecnología Dynamic Fuel Management, que mejora el sistema de desactivación de cilindros junto con el Active Fuel Management, el cual puede apagar hasta 6 cilindros para ahorrar combustible dependiendo de la demanda del conductor. La Cheyenne cuenta con un sistema de tracción en todas las ruedas, pero ahora se tienen controles eléctricos de botón para administrar el sistema. Su andar es muy dócil, de hecho casi todo el tiempo navega cómodamente en el rango de las 1800 revoluciones por minuto. Aquí entrega casi todo su rango de potencia. La dirección también es muy suave, quizá demasiado. En maniobras de estacionamiento o alta precisión, se agradece, pues no pone resistencia alguna. Pero en carretera deja una sensación de extremada soltura que a veces espanta. Obviamente, los caminos sinuosos llenos de curvas pronunciadas no son su elemento. Pero si somos precavidos, no hay de qué preocuparse. En ciudad, con nuestras calles llenas de grietas y agujeros, el Cheyenne mantiene un viaje cómodo, consistente y más claro que algunos de sus rivales. Asimismo, el Cheyenne es más seguro que nunca, gracias a un conjunto completo de sistemas de detección de riesgos externos. Un punto de aplauso es su sistema de frenos. Es efectivo en todo momento. No sufre de fatiga y sobrecalentamientos. Además, su sistema ABS es de lo mejor, pues a pesar de forzarlos, nunca percibimos pulsaciones, clics o zumbidos raros. Debido a su confort de marcha, las sensaciones que ofrece son casi como las de un sedán. No hay brincos o sobresaltos que sufran los pasajeros transmitidos desde la parte inferior del chasis. En conclusión, podemos decir que el Chevrolet Cheyenne High Country cambia la interpretación y sensación típica de los pick-ups. De igual manera, nos deja claro que aquellos tiempos en que estos vehículos eran exclusivos de obreros y campesinos, hoy simplemente es un estereotipo. Pues gracias a su elevada tecnología, equipamiento y un precio de 1.073.000 pesos, este ya no puede ser considerado un auto de trabajo. ¡Gracias!